Sí, desde hace bastante tiempo que tenemos irregularidades en esta planta. Hicimos ya seis audiencias en el Ministerio con promesas de pago, de regularizar la situación, hasta la última, hace un mes, en que nos dijeron que no tenían respuesta y que nos dejaban en libertad de acción. La gente no tiene ART, trabajan sin ART, la mitad del personal está en negro, está el dueño de la propiedad que hace dos años que no le pagan el alquiler, tienen el quit bloqueado por las VIP, con lo cual no pueden hacer la presentación de las declaraciones juradas, está plagado de irregularidades. La verdad que no es una medida que uno quisiera tomar, pero no nos dejaron otra alternativa, no hay otra alternativa. Nosotros lo que tratamos es de resolver el conflicto y de mantener la fuente de trabajo, por sobre todas las cosas, desde hace un año y medio, a tal punto que el bono de fin de año, del año pasado lo pagó el sindicato, porque ellos tampoco lo pagaron. Entonces nuestra voluntad es siempre colaborar con el trabajador y defender sus derechos, eso es lo que estamos intentando. Pero no nos dejaron alternativa, porque nos dicen que no tienen respuesta. Y la producción sigue siendo la misma, porque no es una empresa en crisis esta. Es una empresa que tiene como política empresaria la evasión permanente. Así que tenemos que tomar una medida de fuerza y es lo que estamos llevando a cabo. Los pasos a seguir es la solución del conflicto, la solución es que los trabajadores tengan lo que se merecen. Aquí hay gente de 30 años de antigüedad en la empresa. Todo esto empezó cuando cambiaron, vendieron la sociedad. Entonces los nuevos dueños tienen esta política. Y la gente lo sabe, la gente que hace años que viene a comprar esta panadería lo conoce. Y sabe lo que están haciendo. Y yo estoy acompañando a mi compañero, que hace dos meses que no le pagan. Y yo como lo conozco a ellos, que hacen algo mismo el reclamo que ellos. Ellos ya hablaron, está todo en camino ya, pero no tienen noticia de nada. No, últimamente como te digo yo, o sea acá, yo por ejemplo laburé hace muchos años, laburé hace dos años, vamos a decirle. O sea, te digo yo, yo estoy en negro, hace dos años que estoy acá. Como te digo, si en la panadería me llega a pasar algo, no se hacen cargo. A mis compañeros, a los que están en efectivo, no les pagan hace dos meses. Le deben plata de, qué es lo que se puede decir, de aguinaldo, plus. Le deben plata a los de efectivo, a los maestros. Pero hemos tenido compañeros que se tuvieron que ir porque no les pagaban. O sea, se bancaron las mil y una, vamos a decirle. O sea, y como te digo yo, la patrona que teníamos nosotros, decía que sí, que les prometía, que les prometía, como decían vos. Nosotros no vivimos de las promesas. O sea, nosotros te cumplimos el día, el trabajo, ellos cúmplanos con la paga. Que está todo mal, todo mal. No tenemos RT, hace cinco años que no nos pagan la jubilación. Hace dos meses que no nos pagan el sueldo. Tenemos muchos compañeros negros. Están todas las condiciones dadas para que sea clausurada, que acá está el dueño de la propiedad, que él quiere también estar con nosotros para renovar la empresa, pero con esta gente no se puede trabajar más. No tenemos salario, no tenemos RT. No podemos, no estamos en negro con esta gente.